...múltiples formas de memoria a largo plazo, ¿sí? Y ya ni recuerdo por qué está ese elefante. ¿Alguien sabe por qué tengo ese elefante ahí? Ay, yo creo que todos han visto esa película. Bien. Entonces, que supuestamente en esta película, este es el guardián como de las memorias. Algo así era. Cuando hablamos de memoria a largo plazo, dime. ¿Cómo era, Nicolás? No, que es el amigo imaginario. Ah, pero algo tiene que ver con la memoria. No, pues es el amigo imaginario que anda por ahí en la memoria de radio. Ah, ah. Se está citando Escarreta, profe. La verdad, ¿no? Hace mucho tiempo la vi, no le puse mucho cuidado a eso. Bien. No, pero sí, las bolitas que están acá atrás, sí me acuerdo que eran como los recuerdos de ellas, ¿no? O algo así. Y estaban buscando una memoria, algo así, nada. Era el amigo imaginario de la infancia, es el que luego lo olvida para salvar la alegría. Ah, era por eso, eso sí. Muy bien, Catalina. ¿Sí ves? Entonces, eso es lo que le pasa a ustedes cuando conocen a alguien, ¿sí? Que se olvidan de neuronatomía. Todo por puntos. Ahí ya te he dado varios puntos. Ahorita que miramos. Bueno. De las experiencias que modifican, entonces, cuando estamos hablando de memoria a largo plazo, estamos hablando de experiencias que modifican el comportamiento una vez se ha cambiado el foco atencional. Entonces, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Hemos vivido algo, hemos experimentado alguna cosa, hemos aprendido algo, por ejemplo, y cambiamos de tarea, cambiamos de foco atencional, nos dedicamos a hacer otra cosa, y luego somos capaces de volver a hacer lo que habíamos vivido, a recordar lo que habíamos vivido, o a usar lo que habíamos vivido, ¿sí? Ya sea un concepto, un acto motor, o una experiencia como tal, o sea, algo episodico. ¿Sí? Este tipo de memorias a largo plazo son sensibles a la interferencia principal, o sea, son sensibles a que lo que aprendamos después, o lo que hayamos vivido antes interfiera, pueden ser implícitas o explícitas. ¿A qué se refiere esto con lo implícito o lo explícito? ¿A qué tan... ¿Qué tanto las podemos... podemos usar el lenguaje, lo verbalizable, para controlar de forma voluntaria, ese tipo de conocimientos? Este conocimiento, lo que muchas personas llaman conocimientos también, estas memorias a largo plazo, pueden estar bajo nuestro control verbal o no. Si están bajo nuestro control verbal o entre comillas consciente, las llamamos explícitas. Si no están bajo nuestro control verbal o consciente, las llamamos implícitas. Las memorias explícitas tienden a ser más controladas verbalmente, y las implícitas más involuntarias y no controladas. Sí, automáticas. Tanto memorias implícitas como explícitas requieren entrenamiento o reactivación para el recuerdo, pero las que más requieren entrenamiento son las implícitas. Bueno, depende del tipo de memoria. Ahora vamos a ver varios tipos. Bien. Vamos a comenzar a hablar de algo que se conoce con la memoria a largo plazo no declarativa. ¿Sí? La memoria a largo plazo no declarativa, es decir, la que no se puede poner en palabras, también llamada implícita. O sea, la no declarativa es la misma implícita. ¿Sí? Porque no se puede poner en palabras. Cuéntame, Nicolás. ¿Tienes la mano levantada? No, profe, la tengo levantada desde... Desde el elefante. Desde el bing bong, sí, pero mi cacharro ya no me deja bajar la mano. Ah, bueno. Entonces, no te preocupes. Bajar la mano. Ya te la bajé. Gracias, profe. Implícita o no declarativa. ¿Listo? Para que no se confundan con eso. Y explícita o declarativa, es lo mismo. O sea, porque se puede declarar verbalmente. Entonces, esta memoria a largo plazo, implícita o no declarativa, es una memoria resistente al olvido, por lo general. Son memorias que no se degradan fácilmente. ¿Sí? Son más resistentes a la interferencia. Mejoran con el entrenamiento, principalmente la procedimental. Es decir, entre más se vivan experiencias similares y entre más se entrene, pues mejor, más automática, precisa y rápida va a ser la memoria y con menores errores. ¿Sí? Es automática e involuntaria. No es verbalizable. Y, por lo general, todas las memorias implícitas o no declarativas son de un desarrollo mucho más temprano en la ontogenia. Y también las encontramos en animales mucho más, entre comillas, simples. O sea, de una escala evolutiva más, bueno, diferente. No podemos decir antigua. ¿Sí? Entonces, incluso podríamos hablar de memorias automáticas y no declarativas en insectos. ¿Sí? Y de memorias o subiendo ya hacia peces y demás de memorias implícitas, ¿no? Entonces, todas nuestras mascotas y demás tienen ese tipo de memorias, ¿no? Incluyendo las de dos paticas. Bien. ¿Qué memorias implícitas tenemos? Tenemos los condicionamientos, principalmente el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. Yo no voy a entrar a profundizar mucho acá sobre condicionamientos, neurobiología, los condicionamientos. Porque, por un lado, tal vez algo de esto lo vieron en psicobiología. Segundo lugar, porque ustedes tienen toda una clase sobre aprendizaje y en esa clase de aprendizaje profundizan en aprendizaje y a través de condicionamientos, ¿no? O sea, qué es el aprendizaje operante, cómo funcionan los tipos de refuerzo, los programas de refuerzo, los tipos de castigo, los programas de castigo, el aprendizaje clásico, la extinción, el contra-condicionamiento, todo ese tipo de cosas, ustedes las ven mejor en una clase de aprendizaje, ¿listo? No de neuropsicología. Y dado que uno no trabaja mucho en neuropsicología con esto, pues entonces simplemente mencionarlos que en los modelos cognitivos se tienen como un tipo de memoria, ¿sí? Y son memorias muy primitivas, son memorias más antiguas, incluso sabemos que los niños pueden establecer, los bebés, condicionamientos clásicos antes de nacer. O sea, uno puede condicionar respuestas incluso en el vientre, ¿sí? Más o menos desde el quinto mes prenatal, antes del nacimiento. ¿Esto depende de qué? Depende del tipo de condicionamiento. Por ejemplo, los aprendizajes condicionados aversivos, como el aprender a tener miedo, la fobia, la ansiedad, el estrés postraumático, dependen principalmente de las conexiones entre la amígdala con el tálamo, con el cíngulo, ¿sí? Y con el hipocampo. Los aprendizajes apetitivos, como las basadas en recompensas, dependen del estriado ventral, en especial el núcleo accumbens, ¿sí? Donde también las conexiones con el tallo cerebral, con el mesencefalo, con el bulborraquidio, son importantes. Bien. Y los condicionamientos ya más motores, condicionamiento, por ejemplo, clásicos de los reflejos, pues ya tienen que ver más con el tallo cerebral, con el cerebelo, ¿sí? Aquí no están los aprendizajes asociativos por sensibilización y facilitación, esto es la sensibilización y la facilitación, habituarse a un estímulo o sensibilizarse a un estímulo, depende un poco más de las cortezas sensoriales que están procesando el estímulo, como al dolor o a un perfume o a una posición, ¿sí? La facilitación, si es un tipo de aprendizaje de memoria no declarativa, también se conoce como el efecto priming, ¿sí? depende de cortezas sensoriales, cortezas temporales inferiores, principalmente los componentes semánticos, ¿sí? Bueno, bien, y por último tenemos la memoria procedimental, o sea, para procedimientos, el saber hacer, ¿sí? también lo llaman como la memoria de habilidades motoras, pero no es solamente motora, es también de habilidades cognitivas, o sea, es saber hacer cualquier cosa de forma automática, rápida, sin prestar mucha atención, por ejemplo, conducir, patinar, montar bicicleta, bailar, hablar, hablar fluidamente, es una memoria procedimental también, sino que no tenemos, al principio sí, nos como que no le tocaba concentrarse en cómo iba a hablar, no nos acuerda, pero pues, así era entrenamiento, o escribir, al principio todas las planas era para generar la memoria procedimental del gesto motor o de la lectura o de las tablas, aprenderse las tablas de forma automática, todo lo que se puedan aprender de forma automática, ¿sí? No es lo mismo que hablaba Sebastián de la memoria muscular, porque cuando hablan de memoria muscular están hablando de que el músculo se vuelva a condicionar, ¿no? Acá estamos hablando de procedimientos, esto sí implica componente central, acá acciones, conductas, complejas, ¿sí? Implica componentes como la corteza premotora, la corteza motora suplementaria, el cerebelo, el estriado dorsal que implica el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, la sustancia negra, el núcleo subtalámico, etcétera. ¿Sí? Bueno, eso es básicamente. ¿Alguna pregunta sobre las... Bueno, ahora hablamos un poco con más detalle de qué es el efecto priming o de facilitación que básicamente tiene que ver con cuando uno presenta una señal, una experiencia, un estímulo y esto facilita el recobro de otras experiencias, otras señales. ¿Sí? Muy bien. Sebastián, cuéntame. ¿Sí? Sí, yo quería preguntar si estando declarativa se puede relacionar con el simpático como de alguna manera. total, total, pero cuando estamos hablando de los aprendizajes emocionales. Ok. Sí, que tendría mucho que ver con estos condicionamientos. ¿Sí? Entonces, tienes toda la razón hacia... Desde el tallo baja a través de los sistemas nervios autónomos, ya sea simpático, parasimpático, para la activación, de una respuesta emocional. Ok. Listo. Gracias. Gracias a ti por la pregunta, Sebastián. Bien, muchachos, entonces vamos a hablar ahora de cada uno de los tipos de memoria implícitas y para eso que acabo esta. ¿Qué hora es?